Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre el Falom Blythnatic y os traigo una cosita sobre Star The Ovalet que cuando veáis la imagen, ¿alguno habéis tenido ya el privilegio de verla? Yo cuando la vi me quedé con la boca abierta como diciendo, ¿What? ¿Qué es esto? Espero que os quedéis con la misma cara y de esto, ojo, que os voy a dar noticias que os pueden gustar tanto a los que jugáis en PC como en móvil Ojo, gente, pendientes de lo que os muestro a continuación ¿Qué es esto, tío? Vemos a Marlon en un puerto, en una zona de ciudad pelícano de pueblo pelícano, con un barquito preparado, con un arco con una espada y con unas flechas ahí puestas preparado para zarpar ¿Para zarpar hacia dónde? ¿Hacia una nueva aventura? ¿Queréis vivir una nueva aventura? Pues esto se va a venir Esto es una noticia de última hora sobre Stardew Valley Expanded Un mod, una actualización, una expansión hecha no oficialmente, pero muy fiel y muy basada dentro del juego Esta expansión se puede jugar tanto en móvil como en PC requiere añadir una serie de mods Ya explicaré en otro vídeo cómo se hace porque yo estoy en ello para poder jugar esto Así que, atentos porque se vendrá partida en algún momento de la historia de Stardew Valley Expanded Y es que podremos ver cosas como, por ejemplo, lo siguiente ¿Alguna vez habéis visto Ciudad Zuzu? ¿Os habéis hecho una idea? ¡Pum! Aquí tenemos Ciudad Zuzu, tío ¿Cómo podría ser Ciudad Zuzu con la... con el estilo con la imagen del propio juego de Stardew Valley, ¿no? ¿Cómo podría verse? Y es que hay una persona que se llama Flash Shifter que se dedica a trabajar Stardew Valley Expanded que se ha sido descargada por más de 6 millones de personas Y la historia es esto, tío Imaginaos que esto es una 1.6 una versión 1.6 que tiene autorizaciones que va añadiendo contenido y además también la tenéis con APK para móvil Entonces, para más información dejarlo en los comentarios espero que os guste ya me diréis que os parece todo esto os leo y traeremos más info y cuando pueda haremos serie nueva o como mínimo lo jugaremos en directos no lo sé, gente pero eso de alguna manera lo vamos a traer y lo vamos a ver en el canal Nos vemos próximamente en los comentarios y en siguientes vídeos ¡Chao!